Haber crecido viendo telenovelas, sueñan con algún día protagonizar una. El siguiente invitado fue a perseguir ese sueño, viajó a México y logró participar en algunas novelas de Televisa. Así que lo felicitamos, lo saludamos. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Denise? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo están? A la teleaudiencia también. Muchísimas gracias por la invitación y estoy muy feliz y contento de compartir mi experiencia aquí con ustedes para que de esa manera también, ¿por qué no incentivarle a otros jóvenes de que los sueños se trabajan y que si realmente vas por ello, vas a llegar a ese objetivo, Denise? Contanos un poquito, vos, al igual que muchos de nosotros, creciste viendo tus series, tus novelas favoritas. ¿Y en qué momento es que te enamoras de los productos de Televisa y decís, yo algún día tengo que viajar a México? Sí, cuando tenía más o menos 5 a 6 años, frente a la televisión, consumía bastante telenovelas infantiles. ¿Quién no lo ha consumido? La gran pregunta. Como ya lo habíamos comentado, Carita de Ángel, Ami de la Mochila Azul, Cómplices al Rescate. Y yo decía en esos momentos, yo algún día tengo que estar ahí, me veo grabando algunas telenovelas. Entonces, se dio la casualidad y esta oportunidad, que puntual y específico no fui para eso hace meses, pero aproveché para tener esa gran experiencia. Ángel, y hablando de sumar experiencias, fuiste creciendo con esa ilusión, viendo obviamente las producciones mexicanas y soñando con algún día integrar y formar parte del elenco de alguna otra siguiente producción. En todos estos años, me imagino que habrás ya demostrado tus cualidades en las posibilidades que tenías, ¿no? Sí, así mismo. Te comento, Rubén, que realmente para cada proyecto se hacen casting, audiciones. Y lastimosamente a mí en su momento no se me daba. En su total fui como a unos 60, 70 casting. Y en cada proyecto, cuando ya era el momento de anunciar quiénes quedaban y yo no formaba parte de esa lista, sentía como que el mundo se me venía encima. Pero no te rendías. No me rendí. Es así. Y hace dos años aproximadamente, mi casting número 71, 72, vamos a decirle de no rendirme, hice un casting en Ciudad del Este para una producción nacional y por primera vez en mi vida quedé para un papel que justamente este año lo vamos a grabar, que se trata de una serie juvenil. Pero lo que quiero oír es que realmente puedes audicionar más de mil castings, pero nunca rendirte. Esos no, yo creo que te impulsan a seguir audicionando, a seguir tocando puertas. Y bueno, justamente hablabas de este casting que te resultó bien en Ciudad del Este. Contanos cómo fue tu experiencia viajando a México. Tengo entendido que fuiste hasta México justamente para participar de una audición. Y qué fue lo que terminó pasando. Así mismo te comento, Denise. Como ya habíamos iniciado comentándote que para mí Televisa es lo máximo que siempre yo quise estar ahí. Entonces yo a medida que fui creciendo me enteré que Televisa tiene una escuela de actuación que es el CEA, el Centro de Educación Artística, en donde vemos a todos los actores en diferentes telenovelas. Es de ahí, de esa formación de donde van saliendo. Entonces en el 2021 y 2022 yo audiciono de forma virtual. Entonces, como las cosas no se daban en esas audiciones, dije, bueno, vamos a hacer todo lo posible. Entonces voy a ir hasta la Ciudad de México. Fui hasta ahí. Fue un poco difícil para mí porque hice actividades por todo un año para costearme el tema del pasaje y todo eso. Entonces estuvimos allá. Pero la realidad es otra. Ya una vez que yo ya estaba por Televisa San Ángel, allá por Ciudad de México, me encontré con 6 mil postulantes de todo el mundo y nada más eran 60 los cupos, los aspirantes que iban a quedar seleccionados para seguir la carrera de actuación. Lastimosamente, yo no logré en ese tercer intento. Digo que de momento no lo estoy logrando porque sé que va a llegar ese momento. Bien. Y aproveché ese gran momento de estar ahí en la Ciudad de México y mandé mis fotos, mi presentación, mi reel a agencias terciarizadas allá en la Ciudad de México y fui convocado para hacer extra en tres producciones de telenovelas y coincidentemente para Televisa. Qué bueno. Y además tuviste la oportunidad también de conocer actores y actrices que seguramente lo hemos visto más de una vez en distintas producciones, ¿verdad? Así mismo. Tener esa experiencia única de poder compartir con ellos fue únicamente genial. Hasta inclusive estábamos viendo el video, me encontré en la calle, así de la nada, un actor súper conocido, Alizardo, que no perdí la oportunidad y le pedí que mandara saludos en Guaraní a nuestro país. Logramos que llegara Ojaiju, Paraguay, entonces demasiado genial. Luego con otros actores, con Lidia Britos de Minas de Pasión, con Cynthia Clifton, con Julian Hill, con muchísimos otros actores, donde tenía la oportunidad y el momento de sacarme fotos porque quiero aclarar que en diferentes producciones nos prohibían poder pedir o sacarnos fotos porque era algo que pedían también la producción para que se pueda grabar bien en esos momentos las telenovelas. Qué fantástico, ¿verdad? Y sobre todo es interesante el mensaje que das de no dejar caer los brazos porque vos decís, estuve un año ahorrando, viajé, me di cuenta que a lo que yo estaba aspirando era bastante complicado de lograr porque había 6.000 postulantes y 60 cupos, cualquiera agarraba y se envolvía con la cabeza gacha y vos dijiste, no, estoy acá en México, me costó llegar hasta acá, voy a ver qué sale. Y bueno, yo creo que a muy poca gente se le hubiera ocurrido hacer lo que hiciste, de enviar tu foto, de mover los pocos contactos que tenías y conseguiste esas participaciones que si bien fueron como extra lo meritorio, yo creo que es el mensaje de no haber dado el brazo a torcer. Así mismo, Denise. Y continuando con lo que fue mi gran experiencia, si es que me preguntan de esas tres producciones que yo trabajé allá en la Ciudad de México, para mí la mejor fue la última que tuve la gran oportunidad de grabar al lado de Angelique Boyer, que se estaba terminando de grabar unos últimos capítulos de una telenovela de la época que realmente va a ser una superproducción, que ella va a ser protagonista con su novio Sebastián Rulli y fue realmente inesperado porque la agencia que me contactó, que me pidió para que me presente fue como a las 10, 11 de la noche para que me presente a las 4, 5 de la mañana en Televisa y de ahí llevarnos a Morelos para la producción y no me lo esperaba en serio. Y una vez que yo me enteré que iba a grabar al lado de Angelique Boyer, tampoco me la creía, no me tragaba ese cuento, entonces fue demasiado genial. Y en los ensayos también no perdí la oportunidad de hablar con ella, presentarme, hasta inclusive le dije, vos ya fuiste a mi país, Angelique, y ella me preguntó, ¿en dónde? Y le dije, en Paraguay automáticamente, ella me dijo Rojaiju Paraguay, porque ella en su momento ya estuvo aquí en nuestro país y me sorprendió bastante.